Profesor, buenos días y compañeros y compañeras, tengan ustedes un bonito día. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar mi seminario, lo que es el mapa mental que lleva como título La influencia correlativa de las creencias éticas del consumidor, la ética ambiental y obligación moral sobre el comportamiento de consumo verde. Bueno, en esta ocasión tenemos como cinco puntos a tratar. Como primer punto tenemos lo que es conceptos generales sobre consumo verde y sustentabilidad. Y como segundo punto tenemos factores individuales vinculados al consumo verde. Como tercer punto tenemos lo que es teorías y marcos conceptuales. Y como cuarto punto tenemos lo que es dimensiones de las creencias éticas y la ética ambiental. Y como quinto y último punto tenemos comportamiento de consumo verde. Bueno, en este caso vamos a hablar de lo que es el primer punto, conceptos generales sobre consumo verde y sustentabilidad. Bueno, el compromiso por preservar el medio ambiente ha modificado los estilos de consumo. También el consumo ético se ha convertido en una obligación legal para reducir riesgos ambientales. Y como también los crecientes riesgos ambientales han llevado al desarrollo de productos verdes. Como segundo punto tenemos factores individuales vinculados al consumo verde. Esto se trata de que ha crecido el interés por investigar factores que afectan al consumo verde. Como creencias éticas, ética ambiental y obligación moral. Bueno, se saben también, o mejor dicho, se deben también explorar factores como creencias éticas, ética ambiental, obligación moral y disposición al uso de productos verdes. También la identidad verde predice participación en actividades de consumo sustentable. Como el tercero sería teorías y marcos conceptuales. En este caso, la SIT predice el comportamiento responsable desde la identidad personal. La TPB ayuda a mantener la intención como precursora de la conducta ambiental. También tenemos que tener en cuenta que es necesario investigar cómo los factores contextuales afectan la brecha entre ética y el comportamiento. Como cuarto punto es dimensiones de las creencias éticas y la ética ambiental. En este caso, el idealismo busca evitar daños a otros, mientras el relativismo estima los valores sociales. También la ética ambiental sustenta el desarrollo sustentable mediante sistemas ecológicos. Como también la ética ambiental vincula valores intrínsecos y extrínsecos con el medio ambiente. Como último punto tenemos el comportamiento de consumo verde. Existe mayor disposición a utilizar productos verdes por su alto valor ambiental. El consumo verde involucra valores éticos que protegen el ambiente de forma voluntaria. El consumo verde directo se vincula a la compra privada de productos ecológicos. También el consumo verde indirecto involucra activismos a favor de políticas ambientales. Bueno, en este tema también abarca el comportamiento del consumo verde. También está incluida, que tiene un menor impacto ambiental en comparación con los alternativos convencionales. El comportamiento del consumo verde ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Ya que cada vez más personas se preocupan por el medio ambiente y desean tomar decisiones de compra más sostenibles. Bueno, aquí hay algunos aspectos claves del comportamiento del consumo verde. Bueno, es como uno sería conciencia ambiental, como dos serían etiquetas ecológicas, preferencia de productos sostenibles y reducción de consumo y cambio hacia energías renovables. También sería la influencia de las empresas. Bueno, eso sería todo. Bueno, eso sería todo.